La moda femenina no ha cambiado drásticamente desde hace... Y ahora vamos a presentar a ustedes... Cariño, es la hora familiar, debe haber algo. Un programa diferente que estamos seguros que da del agrado de todos nuestros... ¡Dios santo! ¡Dulces de animalitos! Así que no se lo pierda. ¡Ay, Monstruos, nuestro programa favorito! ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos... El Curandero. Protagonistas John C. Benema. Y David McCallum como El Curandero. ¿Dónde? Creo que está peor. ¡Santo Dios! ¿Qué esperabas? Sacarla de su cama de hospital en medio de la noche... Y exponerla a la suciedad y a la mugre de los peores callejones de la ciudad. Y lo peor de todo... A un Curanderos. Mason, el propietario de esta casa hizo su fortuna aprovechándose de la miseria e ignorancias humanas. ¿Cómo se te ocurre traerla aquí? Tal vez tengas razón. Pero yo le vi la cara a mi esposa antes de que muriera. Y ahora estoy viendo lo mismo en la cara de mi hija. Es todo lo que tengo. Y tú no puedes salvarla, ¿o sí? Si la ciencia no puede salvarla, entonces está en las manos de Dios. Eso no es suficiente para mí. ¿Esta es la casa del Curandero? Sí. Mi nombre es Mason. Timothy Mason. Esta es mi hija, mire. Por favor, tengo que verlo. Está muriendo. Debe pagar primero. No es suficiente. James. No, Mason. Para esto no voy a darte dinero. Demonios. No, espere, espere. Mi anillo de bodas. Es de oro. No. No, no es suficiente. Espere, por favor. Es de plata. Y es pura. Ahí debe trabajar el Curandero. Parece que ya eres un experto. Y dime, ¿qué es lo que se supone hacia ahí? Él lucha con las fiebres ahí. Él tiene el cristal. Él puede sacar la enfermedad. Sí, es cierto, James. Mi abuelo me contaba del Curandero. Y de los cristales. Él podía curar las fiebres cuando ya nada funcionaba. El Curandero ha estado aquí durante cientos de años. Quizá miles. ¿Y tú realmente crees en eso? ¿Por qué no? ¿Es usted el Curandero? Es mi hija. El pobre angelito. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Sí. Es una muy desagradable, ¿no es así? Timothy, debe estar en el hospital. Timothy, si te llevas ese corderito, tendrás que llevarlo directamente a la funeraria. Usted es uno de los seres más despreciables que he visto en mi vida. ¿Despreciable? ¿Y eso qué significa? Significa algo muy bajo. O sea, lodo. Disculpe, ¿no nos conocemos? No. Mi nombre es Burke. Doctor Burke. Mi nombre es Boyle, señor Boyle. Usted debe ser un gran observador, doctor. Las personas tienen que conocerme bien para llegar a esa conclusión. James, ya es suficiente. Mason. Por favor, debo llevarla adentro. Definitivamente, llévela, llévela. Vox, Clementi, sin desertes. Mason, no lo hagas. No dejes que este estafador te robe. Es su opinión, no la mía. James, tal vez deberías irte. Quiero un trago, doctor. Es el mejor whisky disponible. Yo siempre me mimo a mí mismo cuando puedo. Señor Boyle. No se preocupe, señor Mason. Mason, estaré con su hija en unos momentos. No, gracias. Déjeme decirle algo, doctor. Soy un hombre con mucha dignidad. Las personas que hacen uso de mis servicios, a pesar de sus humildes hogares y condiciones, también son muy dignas. Y en esas personas, la gratitud puede ser una terrible carga. Es por eso que cobro caro. Cuando pagan mi precio por una vida, no hace falta la gratitud. Yo no estoy agradecido con nadie y nadie lo está conmigo. Usted cobro caro, salve a la gente y morirá contento. Por favor, señor Boyle. Estamos listos. Yo todavía no. Es aseguro. Ustedes visten elegantemente y hablan elegantemente, pero sus modales dejan mucho que desear. Estoy teniendo una conversación y usted interrumpe. Y esto es muy descortés, Timothy. Lo siento, señor Boyle. Claro. Cuando esté listo. ¿No te das cuenta de que está jugando con nosotros, Mason? Quiere darnos rogar. En lo más mínimo, doctor. Yo solo quiero el respeto que absolutamente todo trabajador merece. Ahora sí estoy listo, Timothy. ¿Sí? 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 ¿Usted devuelve sus honorarios, señor Boyle, si no logra curarlos? Creo que no entendí, doctor. Si el paciente deja de existir, ¿devuelve el dinero? Al contrario de todos ustedes, mis curas tienen que funcionar. Porque la primera vez que falle, la primera vez que falle, le aseguro que será la última. Cuando lucho con la fiebre del doctor, si no mato a la maldita, nos matará a ambos. Al curandero y al paciente juntos. Si acaso está interesado, hay una enorme y vieja enfermedad en esa niñita. La asquerosa abuela de una infección. Ahora, señores, salgan de aquí. Y ya que tocó el tema, doctor, ¿usted devuelve el dinero cuando mueren sus pacientes? ¿No? Qué despreciable. Después hablaremos de eso. Cuando termine con esta niñita. y ya que tocó el dinero cuando mueren sus pacientes. No, no. No, no, no. Tú no puedes creer en esto, yo sé que no. No. Yo creo en él porque tengo que hacerlo. Porque es su única esperanza. Mi única esperanza. Eso no te das cuenta. Gente como Boyla más afortunas con esas esperanzas. Él no busca curar a nadie. Su negocio es engañar, mentir. Usted, usted debe saber. Por lo que oye, ¿cómo va? Es como el señor Boyle dijo. Es una muy desagradable. No, no. 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 James Lo siento, no dejaré que esto continúe ¡No! Si abres esa puerta los matarás a los dos ¿Temes a eso o a ver la verdad? ¡Estúpidos idiotas! ¡No! ¡No! ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Ah! 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 ¡Señor Boyle! ¡Mi hija! La fiebre volvió a aventar Mark, te lo juro Si mi hija muere No dije que ya no hubiera esperanza, señor Mason Vaya arriba Y la señora Pierce le hará una buena taza de té El doctor y yo nos quedaremos aquí A discutir el asunto ¡Ande! ¡Vaya! Ahora, doctor Hablemos directo De hombre a hombre Estoy muriendo Y la niña igual Y usted tiene la culpa ¿Cómo, Margie? Es un simple hecho Ahora está lleno de disculpas Pero estará preparado para reparar su equivocación ¿Reparar? ¿Cómo? ¡Es imposible! ¿Yo? ¿Luchar con esa cosa? ¿Con ese horror? Espere Necesito pistolas Ay, me decepciona usted, doctor Es un hipócrita, hipocrático Está muy bien dedicar su vida a curar Pero todo se ve diferente cuando se tiene que arriesgar la vida ¿No es cierto? Morirá Si no lo hago Sí Supongo Supongo que estoy obligado Sí Sí, cuando acabe con usted No tendrá que preocuparse De que me debe algo Solo que no olvide lo que le dije Cobre caro Salve a la gente Y me morirá contento ¿Qué quiere que haga? Levántelo Y póngaselo Está rota No puedo No, no se preocupe por eso Ponga las puntas sobre sus hombros Eso es todo Venga, tome un trago No, no quiero Hágalo Lo calmará y tal vez se le subirá un poco Y ahora Escuche bien, James Las fiebres son muy grandes y tercas Pero son estúpidas Y ciegas Ellas saben cómo atacar Pero no saben defenderse a sí mismas No olvide eso Y tampoco olvide Que esta tiene herido un brazo Ahora 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 vaya Y arrotíllese muy cerca de ella Y ahora cubra El cristal Con sus manos Está vibrando, ¿verdad? Como si se moviera ¿Lo siente? Bien Eso hace cuando la enfermedad está cerca Entre más lo siente Más grande es la fiebre Ahora Mueva su mano Con lentitud Sobre las piernas Bien Ahora Suba a la cabeza Y con cuidado Tóquela En medio de los ojos Vamos, doctor Golpela con el puño 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 Dele una patada No se detenga Eso es, eso es ¡Así, así! ¡Túrsele el brazo! ¡Estrangúlela! ¡Estrangúlela! ¡Eso es! ¡Estrangúlela! ¡Estrangúlela! ¡Mueve! ¡Listo! No fue tan tremendo, ¿verdad? ¡Papi! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Quiero ir a casa, papá. Ya no volverá. Y nada la sacará a menos que esté muerto. O muriéndose. ¡Por favor, espérame! Lo siento. Lo siento, James. ¡Por favor, espérame! ¡No voy a usar esta mordita cosa! Eso fue lo que yo dije cuando la utilicé. El problema es... ...que siempre que no la use, sentirá... ...sentirá que se desmaya. Y recuerde, James... ...cobre caro, salve a la gente y morirá contento. Yo estoy contento del... ...precio que se ha pagado por mi vida. ¡Otro cliente! Muy bien. Usted tómese esto. Yo arreglaré lo demás. Siempre lo hago. Siempre, siempre lo hago. Ella es un ángel muy dulce. Un ángel muy dulce. Ahora, doctor, descansaré... ...en paz. Tó... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.